Top 5 jugadores que han jugado más clásicos Sergio Ramos Sergio Ramos está empatado con 45 partidos Messi Con Lionel Andrés Messi Primer lugar Duró un par de temporadas más que Messi Sergio Busquets Sergio Busquets con 48 Y Xavi Hernández no está Xavi Hernández está en el lugar 5 Pero lo comparte con otros dos jugadores Que te los voy a decir porque probablemente no le vayas a atinar Que es Paco Gento Y Sanchis con 42 partidos Es un jugador del Real Madrid Que también hace poco seguía en el club Karim Benzema El gato Benzema con 43 partidos